Arde en tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda en tu piel Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió y que temor Habla de amor ¿Cuáles deseos me pasará? Oh, dices tú y te solo Basta con mirando I will be yours Oh, dices tú y te solo Oh, dices tú y te solo